Dentro de mis no negociables situaciones pasionales, no de los otros, no me lo va a permitir, no es negociable. Todo lo que ha pasado, muchos se preguntan, ¿será que es que tienen una relación abierta? No, no, no. En la casa de los famosos Colombia, Natalie Humana ha dado mucho de qué hablar, por el escándalo que se ha conocido sobre el supuesto romance entre Natalie Humana y Miguel Melfi, otro concursante que, en diversas oportunidades, ha confesado sentir cierta atracción por ella, compartiendo entre los dos varias miradas de coqueteo y espacios íntimos como la cama, donde han protagonizado candentes escenas llenas de caricias y abrazos, haciendo que los padres del joven participante exploten de rabia, salgan en su defensa y confirman que ella lo provocó. Quédate hasta el final del video que aquí te contaremos. Apóyanos con un me gusta. Se a que Natalie Uñama y Alejandro Estrada se consolidaron, en su momento, como una de las parejas más estables de la farándula colombiana, actualmente se han convertido en centro de atención por la polémica relación que supuestamente tiene la actriz con el cantante panameño Melfi en la casa de los famosos Colombia. Alejandro Estrada, esposo de Natalie Umaña, alcanzó su popularidad en el programa Tu Voz Estéreo, en el que en su papel de locutor, contaba historias de algunas personas en su mayoría de traición y desamor. Sin embargo, ahora el protagonista de la historia es él, luego que en las redes sociales se hicieran virales las candentes escenas de amor llenas de caricias y abrazos entre su esposa y el joven cantante. La persona también tiene moral, uno no se anda metiendo en una relación. El hecho de que ella tenga que respetar su relación no significa que Melfi tampoco se unirrespetuva. Que días antes de entrar al reality, la pareja concedió una entrevista a Redmas TV para referirse sobre su relación matrimonial la cual va para los 13 años. El día que realmente sientas a alguien que te está moviendo la cabeza, pues dímelo antes de yo estar engañada, por favor, y tomamos una decisión, sabes es mucho más sano eso, contó Natalie Umaña. También indicó que Estrada la cuida, la quiere, y si alguien le coquetea en las calles, ella le dice, yo no voy a dejar algo momentáneo por algo tan lindo que es de verdad, puntualizó la actriz. En la casa de los famosos Colombia han surgido otros posibles romances, como el de Diana Ángel con Culotauro, pero la situación de Natalie Umaña es diferente y ha dado mucho de qué hablar, porque la actriz es una mujer casada desde hace varios años. De hecho, su matrimonio es considerado como uno de los más sólidos de la farándula nacional. Ahora, recientemente se ha conocido una entrevista que concedieron los padres del panameño al programa matutino Buen Día Colombia, de RCN Televisión. Allí, Anasiris Vázquez y Miguel Melfi hablaron de lo que está ocurriendo entre su hijo y la actriz dentro del reality. ¿Ustedes sí creen que de parte de Melfi, él está sintiendo un amor real, un gusto real hacia Natalie? Creo que no es así. Debimos apreciar que hubo un acercamiento por parte de la señora. La estrategia de Natalie y su esposo, por lo que hemos visto en las diferentes entrevistas de él, Alejandro Estrada, precisó en diálogo con el programa matutino. Luego, agregaron que todo se trata de un plan, donde Estrada se estaba haciendo la víctima, ya que pasó de estar muy triste a estar haciendo TikToks y promocionándose él como su negocio. Eso es una actuación de ella y de su esposo planeada antes del reality, dijeron los padres del cantante. Pero lo único cosa más, las expresiones del señor, el esposo, porque al decir que es invaduro, podrá decirlo, pero falta de inflación, falta de hombrado, falta de valores, ahí no, ahí no, y no. Creo que ahí sí, la educación le debe faltar a él porque no ha tenido respeto con mi familia. Él no nos conoce, porque nosotros hemos creado una familia llena de principios y valores. Aquí los que tienen un compromiso son ellos, y son los que tienen que hablar y no involucrar a terceros o sus familias. Yo lo veo muy feliz fuera de cámaras. Y ahora que tú opinas, ¿crees que es una estrategia de marketing entre Alejandro y Natalie? ¿Crees que Melfi en últimas es la víctima? Deja tu comentario y suscríbete.